Y durante todo el mes de junio se lleva a cabo la Orcatón, una jornada que busca recaudar fondos para la organización por el respeto y cuidado de los animales. Con el objetivo de recaudar fondos para costear las atenciones médicas de los animales que son rescatados de las calles, la Fundación Orca adelanta una jornada de donación en Medellín. Buscamos recaudar un poco de donaciones para poder paliar un poquito la cantidad de deudas que se generan en todas las atenciones médico-veterinarias que se realiza con cada uno de los animalitos de la Fundación. Debido a las condiciones en las que reciben a los animales, estos son auxiliados con atenciones básicas de alimentación, medicamentos y hasta intervenciones quirúrgicas. Ahí tenemos pacientes a nivel de caninos fracturados, problemas de piel, cánceres, en felinos, pacientes positivos así de leucemia. Esta Fundación también realiza jornadas de adopción y concientización sobre el cuidado de los perros y gatos. Nos encuentran como Fundación Orca y con los correos electrónicos nuestros, pero adicional a eso todos los sábados nosotros hacemos unas jornadas informativas de adopciones en las cuales invitamos a las personas a que por sí mismas se den cuenta qué es lo que hacemos. Las donaciones se podrán realizar de manera presencial en el Centro Médico Pet Service en el barrio Conquistadores.